Hola a todos y bienvenidos. Hoy te voy a explicar cómo agregar un componente para generar una ruta entre dos puntos y elevar edificios en 3D. Como anteriormente teníamos nuestro mapa, un buscador y una barra de navegación, vamos a ir a la documentación de Mapbox y en Plugins vamos a buscar el que dice Directions. Este componente es el que nos va a generar la ruta entre dos puntos. Lo descargamos, lo guardamos en la misma carpeta donde tenemos nuestro mapa y vemos que tenemos el CSS y el JavaScript de ese componente. Lo primero que vamos a hacer es en el HTML referenciar el CSS. Este se encuentra en la carpeta CRC y relacionamos el archivo correspondiente. Hacemos esto mismo para el JS. Este se encuentra en la carpeta DIST. Cuando se descarga estos archivos desde Mapbox, no contiene esta carpeta DIST. Lo que hice fue crearla y agregar el archivo, el cual modifiqué para que se viera las palabras en español. Ahora vamos a agregar el componente de RUTAS. Entonces decimos que es el Map, Add Control y ese Add Control se llama Mapbox Directions, que se encuentra en el JS de la carpeta DIST. Vamos a hacer el llamado del token. Y le vamos a decir que lo sitúe en la parte de arriba y en la izquierda. Refrescamos y como podemos ver ya nos aparece. Ya nos aparece en español, por lo que generalmente viene es en inglés. Colocamos el lugar de inicio y destino y vemos como nos genera la ruta con todas sus indicaciones. Hasta el final, el total de tiempo y el total de la distancia. Ahora vamos a agregar un zoom, una barra de zoom. Nuevamente le decimos al mapa que agregue un control. Y este control se llama Navigation Control. Actualizamos y vemos que está en esta parte sobrepuesto a la barra de navegación. Por lo que vamos a ir al CSS. Y en la barra de navegación le vamos a indicar que en el top me deja una distancia de 210. Refrescamos y ya se ve correctamente. Ahora vamos a buscar para este caso la torre Colpatria. Hacemos zoom y vemos como se ven los edificios de manera plana, es decir, en 2D. Para esto también vamos a generar los edificios en 3D. En el JS vamos a agregar un evento. Mostrar. Y vamos a agregar una variable Ledger. Y con el GetStyle nos va a obtener el estilo que tiene ese Ledger. Creamos otra variable, LabelLadger, ID. Para que me encuentre de ese Ledger el tipo Symbol. Y el Addout, TextFile. Punto ID. Ahora vamos a agregar un Ledger. Que es de Mapbox, con un ID llamado Add3DBuildings. Con el recurso Composite, SourceLadger, Building. Y un filtro en el que sea igual al Extrude, que es el que nos va a dar la elevación. Verdadero. Vamos a decirle que es de tipo Fill Extrusion. Definimos el zoom, el zoom en el que se va a empezar a ver esa extrusión. Y vamos a definir aquí las características de cómo se va a ver. Le indicamos un color. Le voy a dejar color gris. Y para el Extrusion Height, que es la altura. Vamos a indicar los siguientes parámetros. En la caja de descripción te voy a dejar el enlace donde podrás descargar el código completo. Ahora vamos a definir los mismos parámetros, pero para la extrusión base. Los copiamos. Y definimos para que sea la mínima altura. Por último, le indicamos la opacidad, es decir, la transparencia, en 0.6. Estos parámetros los puedes ver en otro video de Mapbox, donde te explico cómo elevar los edificios en 3D. Guardamos. Refrescamos el mapa. Buscamos nuevamente el sitio de interés. Y vamos a ver cómo nos agrega esta capa en 3D. En un próximo video te explicaré más funcionalidades de Mapbox. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Y si te gustó, por favor compártelo y suscríbete al canal. Gracias.